¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? No me pasa nada y me sorprende verte preocupada Por favor, mírame a la cara Ya hablaremos, ahora tengo prisa No me des con la duda, esa irónica sonrisa ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te veo tan sumisa? Corazón encadenado en la cárcel de tu amor ¿De qué me hablas? ¿De qué me acusas? Si no hay cadenas entre tú y yo Son tus besos que me atan Son los celos que me matan Lo mismo siento yo ¿Pero cuánto, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú correspondes No es cierto lo que dices Hago lo que tú me exiges Cuando se ama, no se exige No lo olvides Corazón, no me encabeles En la cárcel del amor Corazón, si aún me quiere Aquí me tiene Y aquí estoy yo Corazón, no me encabeles En la cárcel del amor Lo mismo siento yo ¿Pero cuánto, cómo y dónde? Cuando en la calle alguien te sonríe Y tú correspondes Eh, 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 eh Eh, 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 eh Corazón encabesado En la cárcel del amor Ay, corazón Si aún me quieres Aquí me tienes Y aquí estoy yo Corazón encadenado, en la cárcel de tu amor Tus besos me atan, tus celos me matan Envuelto en tu magia, no puedo escapar Corazón encadenado, en la cárcel de tu amor Ay corazón, no me encadenes En la cárcel de tu amor Corazón encadenado, en la cárcel de tu amor Corazón encadenado, en la cárcel de tu amor Corazón encadenado, en la cárcel de tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!